Bueno, doctor Matías de Quivel, el local, buen día. Una jornada sobre cardiología acá en Reconquista Hoy. Exactamente, esto es un simposio del tratamiento del infarto agudo. Me carga más que nada de la logística del infarto para poder... para que estos pacientes reciban el tratamiento en tiempo y forma. Por eso lo que nosotros queremos inculcar es el aprendizaje, tanto a los médicos, enfermeros o personal que trabaja en el medio de la salud para que pueda detectar estos pacientes en forma rápida y poder instaurar el tratamiento correspondiente en tiempo y forma. Acompañado, por supuesto, por especialistas que vienen de otros lugares. Exactamente, estamos con la directora del Extensa Life Argentina y el coordinador nacional, Ignacio Cingalini, que están a cargo de dicho programa a nivel de nuestro país. Bien, la doctora Alfonsina, buen día, bienvenida a Reconquista. Bueno, a ver cómo se trata este tema hoy en estos días, donde creo que el corazón es un órgano importante para las emociones, sobre todas las cosas. Absolutamente. Primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá en Reconquista. Y la verdad que nosotros estamos manejando, junto con el doctor Ignacio Cingalini, una iniciativa que lo que se llama Extensa Life, que es una iniciativa que surgió en Europa allá por el año 2008. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a las localidades a que generen redes para el tratamiento de los pacientes con infarto. Y eso implica que los recursos, digamos, que se cuenten, con los recursos locales, organizarlos de manera efectiva y eficiente para que los pacientes con infarto se vean tratados a tiempo y tengan una menor mortalidad. Y eso obviamente va a impactar de manera positiva, digamos, en toda la ciudad de Reconquista y obviamente en los alrededores, porque cuenta con los recursos disponibles para tratar de manera adecuada a estos pacientes. Claro, esto en cuanto a lo que tiene que ver con lo profesional, en cuanto a lo que tiene que ver con lo individual, doctor, una persona común y corriente de toda la comunidad, a ver cómo detecta, cómo sabe que en algún momento le está por producir un infarto o un pre-infarto, como sea. Perfecto, eso es muy bueno. Digamos, nuestra campaña inicialmente aborda más que nada todo el tema profesional. Nuestra intención es preparar todo el sistema de salud para poder recibir y tratarlo en tiempo, como comentaba la doctora Lucena Candelo, pero para la población es muy importante que pueda identificar los síntomas que podrían sugerir un cuadro coronario, un cuadro de infarto. Típicamente, digamos, se lo representa como una sensación de opresión difusa en la zona del pecho. Muchos lo describen incluso como la sensación de una pata de elefante que puede radiarse hacia el hombro izquierdo, mandíbula, cuello, que sobre todo debería despertar la tensión si aparece estando en reposo, se dura más de 10, 15 minutos. Y sobre todo se agrega síntomas como sudoración, náuseas. Es verdad que hay algunos pacientes, como pueden ser las mujeres, los pacientes mayores de 70 años y los diabéticos que pueden presentar algunas características más atípicas, como ser falta de aire o a veces un dolor epigástrico, que también pueden ser subjetivos. Entonces nuestra recomendación es que a partir de alguna de estas apreciaciones debería convocar un servicio de emergencias médicas para que rápidamente puedan evaluarlo y hacer el diagnóstico con la realización del electrocardiograma para poder identificar si efectivamente se trata de un infarto que requiera su traslado urgente para el tratamiento del cuerpo. Claro que sí. En este sentido, el estrés, el trajinar del día hace que el corazón sea más flexible, más... Bueno, el estrés sí, lamentablemente tiene un efecto dual, por así decirlo. Por un lado, es un factor más que promueve el desarrollo a veces de triggers, de gatillos frente a enfermedades, es conocido. El efecto que tiene a veces ciertas crisis en el desatar de estos cuadros coronarios. Así que lamentablemente estamos todos un poquito expuestos a eso hoy por hoy. Cierto. Las edades en que empieza, por ejemplo, un problema cardíaco. No hay que descartar, obviamente, porque hay niños que tienen problemas cardíacos, pero generalmente la gente mayor es la que empieza con... Exactamente, pero es muy bueno el punto que vos marcabas, porque el desarrollo de la enfermedad de las arterias no empieza de grande, sino que empieza de chico. Sabemos que ya se deposita colesterol, incluso a edades tempranas. En chicos de 10, 12 años ya, digamos, en estudios se ha demostrado que ya tienen algo de enfermedad que obviamente va progresando. El pico de enfermedad desde ya es a partir de la vida adulta, más precoz en los hombres. Las mujeres suelen estar protegidas hasta la menopausia, por lo que tienen en ese momento menos enfermedad coronaria, pero a partir de la menopausia tienen igual cantidad de enfermedad coronaria y por eso también a veces hay que recalcarlo, porque muchas veces la mujer menosprecia a veces los síntomas y consulta en forma tardía o no se hace el diagnóstico correcto. Bien. Exigir el músculo del corazón, exigir precisamente el órgano con actividad física, ¿es correcto? La actividad física es una, a ver, es indispensable, es una fuente primordial para justamente disminuir todo lo que son factores de riesgo y es uno de los pilares de una vida sana, por eso nosotros lo recomendamos desde ya, con todos los controles que tiene que tener un cardiólogo y con una condición que sea aceptable para el paciente. Gracias, doctor. No, por favor, un placer. ...también de esta jornada de capacitación, simplemente para felicitarlos y decirles que las capacitaciones para los profesionales es muy, muy importante, que muchas veces tenemos que ir a otros lugares a hacer cualquier tipo de capacitación y que tengamos la posibilidad de hacerlo en nuestra ciudad para mejorar nuestros servicios de salud principalmente. Seguramente desde el municipio vamos a estar colaborando con cualquier tipo de iniciativa. Así que solamente felicitarlos y agradecerles por hacernos participar y para que no quede una jornada más, queríamos hacer la entrega de un decreto que hicimos declarando de interés municipal de la jornada. Muchísimas gracias. Gracias. De interés municipal. Bueno, muchas gracias, señor Intendente. Vamos a dar comienzo a esta jornada en la cual creemos que esto es sumamente importante. Los temas que se tocan hoy son amigos, pero no solo están acá por ser amigos, sino porque es gente que tiene mucha experiencia, gente que está trabajando a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. y acompañarlos a ellos en este proceso para nosotros nos llena de orgullo. La ciudad reconquista es una ciudad, como lo hablábamos recién con la cocina, que se presta para trabajar muy bien en todo esto. Y lo más importante de todo es que esto involucra a interactuar muchas personas, no solo lo que hacemos a la parte de colocar un estén, sino que implica desde un recorrido de que va desde el paciente y sigue por los enfermeros, por los médicos de guardia, en la cual el rol de cada uno de ellos es sumamente importante. Y es importante que todos tengamos presente de que mientras antes hagamos las cosas que hay que hacer, el beneficio es para el paciente, porque como bien se dice y se sabe, la pérdida de tiempo es pérdida de músculo y la pérdida de músculo es mayor probabilidad de muerte o de consecuencias que el paciente la va a sufrir una vez.